Hace tiempo que te quería decir que tu pelo causa tolmí Que tu risa me detiene y que tu voz no me deja ir de tu lado Para siempre quiero oírte Sonreír Hace tiempo que te quería decir que tus manos causan todo en mí Que tu risa me detiene y que tus labios no me dejan ir de tu lado Quiero estar ahí para abrazarte y decirte Que me quedaré aquí a tu lado para siempre y sentirnos uno ¡Oh! 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 ¡Oh!